Uno mismo se olvida Cristian, juego al básquetbol en frente de la casa Estoy juega a tres veces de idioma en el piano para explicar todos los días Estoy poniendo la salsa Mi mamá está haciendo la comida y la cocina Me gusta Lavo los platos todos los noches ¿Cuándo es el baño? ¿Cuándo es el baño? La ver el estrés ¿Cuándo es el baño? El baño es muy colorido Es una película gana Sebrina tiene empujada a la piscina Un mirada de sorpresa en su rostro Para amarte Para amarte y hacerte feliz Para amarte Para amarte Para amarte Para amarte Para amarte Hey OJ Got another one Sobate con Ben K I got Billy I got call But I got some figures 많이 El yusulo de la piscina donde se salen ereal